Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Celeste Cisner, yo soy Erika. Hoy quiero prepararles unas riquísimas colas de langosta, deliciosas, para una ocasión especial. Una cena romántica de aniversario, San Valentín, no sé, el Día de las Madres, Día del Padre. Una ocasión especial, quedan perfectas. Van a ir horneadas y van a ir con su dip de mantequilla con limón. Y bueno, empezamos y les muestro los ingredientes. Bueno amigos, pues lo primero que vamos a hacer, va a ser cortarlas. Vamos a tener cuidado de no cortarnos aquí, porque estos picos, sí que te pueden cortar. Las vamos a abrir, vamos a hacer un corte mariposa. Para eso tenemos que abrir el caparazón. Así. Puede ser con un cuchillo también. O con tijera. Con mucho cuidado, sección por sección. Yo creo que lo voy a hacer con el cuchillo. Vamos primero a meter la punta del cuchillo. Y entonces... Con mucha fuerza que no tengo. Ya quedó. Como ven, ya lo podemos abrir. Ahora le vamos a hacer el corte mariposa. Vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte pequeño. Hay que cortarlas completas. Este corte va a permitir que todo el sabor de la mantequilla impregne, se impregne bien todo el sabor. Ahora lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a sacar de aquí. Con cuidado. De hecho está despegada. Solamente la queremos sacar. Solo vamos a dejar esta parte. La parte de la última sección es la que vamos a dejar adentro. Y esta gotilla. Alcubre la crema. Está súper firme, la carne es súper rica. Y huele muy bien. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de productos. listo ya lo tenemos en forma mariposa ahora vamos a seguir con la otra y listo listo ya tenemos las dos las dos colas de langosta preparadas ya cortamos el caprazón y ya las cortamos en forma de mariposa amigos pues aquí tengo media barra de mantequilla la vamos a llevar al microondas a derretir tengo la mantequilla derretida ahora voy a machucar el ajo es un ajo grande y lo vamos a agregar aquí también vamos a picar un poco de perejil a este si le quitamos bien el tallo porque el tallo es un poco duro muy bien vamos a agregar el perejil picado y previamente lavado y desinfectado vamos a agregar solo una parte, solo le voy a poner un poco con el ajo no, va a saber buenísimo le vamos a poner un poquito de páprica aquí tengo media cucharadita y un poquito de romero es una pizca de romero vamos a mezclar muy bien listo vamos a agregar un poquito de pimienta listo listo de todas formas le voy a poner ahorita sal y pimienta bueno ahora sí le vamos a poner un poquito de sal un poco nada más y pimienta listo 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 y ahora le vamos a poner esta salsa que hicimos la pápica le va a dar muy buen sabor y color también vamos a ponerle todo el ajo vamos a tratar de que quede en contacto con todo con toda la langosta muy bien, guau que rico se ve, muero por comérmelas ya con una brocha tal vez sería un poco más fácil ya, listo listo, ahora sí vamos al horno hornear a 200 grados centígrados de 10 a 20 minutos, depende el tamaño y después asar por 3 minutos hasta que se intensifique su color amigos, pues ya están nuestras colas de langosta como sé que ya está cocida, la carne se vuelve opaca el caparazón se vuelve de este color, como un color rosa o salmón y otra forma de saber que es mi favorita es que levantas y ya para verificar ya así que súper bien de principiante y el cuchillo entró enseguida y eso que mi cuchillo no tiene tanto pelo y miren la carne no está color gris, está blanca, no saca jugo se puede separar súper bien, como les digo está sequita de adentro y se ve, o sea se ve, miren se deshebra así, está perfecta y bueno también el olor, el olor también la delata y le vamos a poner los jugos que quedaron del horno amigos, ahora vamos a hacer el dip o la salsa de mantequilla con limón aquí tengo un poquito de perejil picado, como media cucharadita le vamos a agregar la mantequilla la parte blanca no se la voy a agregar, como ven no sé si pueden ver, pero aquí hay una parte blanca esa no se la voy a agregar ok y le vamos a agregar la mantequilla es que por eso se llama clarificar, estoy clarificando la mantequilla una mantequilla entre más blanco tenga esto, que es líquido, agua es de baja calidad entonces ya así queda de perfecta calidad voy a agregar un chorrito de limón aproximadamente una cucharadita, le voy a agregar de limón le voy a agregar el ajo, así machacado listo, vamos a agregarle un poquito de sal y pimienta una pizca, y sal también una pizca porque la mantequilla era sin sal y listo ya tenemos nuestro dip de mantequilla especial para mariscos y bueno, así queda nuestra langosta deliciosa yo la acompañé con papitas y con una pasta riquísima le ponemos la salsa que hicimos con la mantequilla y el limón ahora lo vamos a cortar me voy a poner más salsita la pueden sacar de aquí para servirla gracias por ver este vídeo no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos hasta pronto bye sofia diciéndome adiós y